Hola mis queridas amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en tu canal favorito donde tenemos hermosos diseños de costura. Recuerde que en nuestro canal también encontrarás tutoriales, para ello te debes darle click aquí debajo en el botón unirte. Pero comencemos con este diseño que es una batica donde tenemos una tela estampada de zig zag que llama tanto la atención y para darle una neutralidad utilizamos una tela unicolor de color blanco para hacerle ese cuello de forma circular. Este tipo de conjunto hace que la nena se vea muy cómoda y bastante llamativo. Miren como utilizamos este tipo de legging, escarchado bastante brillante y una camisa súper sencilla pero con unos bolsillos también escarchado que hace juego perfecto. Acá tenemos un vestidito que no puede faltar en el armario de una pequeña. En la parte de la falda es bastante abomada con una cinta de color rosa pálido en el torso y unos voladitos con el mismo material de la tela. Detalles que hacen que se vea mucho más original este diseño. Así que puedo, me encantaría que agarres cada uno de ellos y lo puedas poner en práctica. Recuerda que en nuestro canal también tiene dos tutoriales y tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos tutoriales semanalmente y me encantaría que te hicieras miembro ya que es gratis. En esta ocasión tenemos este hermoso y espectacular vestido de color dorado y miren como le hicimos los motivos del Rey León lo cual queda muy original y lo original llama mucho la atención. Acá tenemos este atuendo con motivos de fresitas ya que utilizamos esta falda, esta panty con este estampado de fresitas y la pechera la hicimos de color rojo lo cual resalta el color del estampado. En esta ocasión tenemos este hermoso conjunto con todos los accesorios de Mundo Vita. Se ve súper genial con ese gorrito que se ve súper coqueto y también los colores negro con rosa así que se vea muy original. Este atuendo siempre lo hacen con motivo de moana lo cual hace que se vea muy llamativo y los clientes les encanta así que aprovecha porque es muy fácil de hacer y puedes reflejarlo con este motivo para que sea mucho más llamativo y puedas generar grandes ingresos. Como sabemos nuestras pequeñas siempre quieren estar vestidas igual que sus muñecas. Podemos realizar como accesorio una muñeca con un vestidito muy parecido o con los colores parecidos al que vamos a realizar para vender a nuestros clientes. Acá tenemos este mismo body que vimos anteriormente pero el motivo en esta ocasión es de vaca. Se ve súper genial y me encantó este motivo de la chilindrina. Miren cómo nosotros podemos hacer este hermoso body con los colores que utilizaba la chilindrina. Aquí tenemos unos colores de toda una diva para que nuestra nena se vea súper coqueta. Utilizamos el NAL Animal Brink que nunca pasa de moda con la parte de la pechera de color negro y le agregamos accesorios con este tipo de turbante también de color negro, sus zapaticos y sus lentes. Y si lo que buscas es vestido súper elegante, aquí en nuestro canal también tenemos tutoriales de cómo realizar este hermoso vestido donde es muy sencillo, donde la pechera es de corte triangular y la falda es plizada. Pero forramos todo este diseño con una tela transparente de color celeste bordado con estas florecitas que sobresalen y se ve tan original. Como accesorio le agregamos este bolsito y miren la gran cantidad de colores que nosotros lo podemos realizar. Otro diseño que hoy día está imponiendo la moda y que es súper elegante es este, donde utilizamos una tela satinada para la pechera y para los pies de la falda que queda muy, muy acampanado. Se ve muy genial y espectacular. Aquí tenemos una forma de nosotros realizar este hermoso vestido, muy sencillo de hacer con tela que tengamos disponible. Y miren cómo nosotros podemos hacer esa combinación. Como tenemos unas flores muy coloridas, podemos también utilizar tela colorida para los detalles. Acá tenemos este espectacular diseño donde tenemos una tela que tiene mucha suavidad y mucha caída. Y la parte de la falda la hicimos en capas, lo cual hace que tenga mucho más movimiento y la nena se sienta cómoda, fresca y coqueta. Este es un diseño que me encantó. Me pareció original, de gala y bastante llamativo. Miren que la parte de la pechera nosotros la podemos hacer de corte recto, de cuello circular y manga sisa. Tanto en el cuello como la manga le colocamos un biel para que quede mucho más perfecto. En la parte de arriba de la pechera utilizamos una tela o una tela de blonda de color negro, lo cual hace que se vea mucho más elegante. Y la falda de sueño. Miren ese color tan espectacular, es color transparente, pero como va en capas y cada capa tiene un orillo o un encaje muy elegante de color negro. Se ve sensacional y estoy muy segura que tendrás éxito con este trabajo. Si eres principiante y quieres un atuendo pero mucho más sencillo, aquí tienes estos tipos de diseños de lunares. Los lunares siempre va bien con los atuendos para las pequeñas de la casa, así que puedes realizar este vestidito sencillo con un accesorio, por ejemplo, este hermoso gorro que le hace juego perfecto. Vemos que en la parte de atrás de la pechera utilizamos una tela transparente para darle un toque delicado. Ya queda de tu gusto y de tu creatividad. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección y le des manita arriba a este video. También puedes ingresar a nuestro canal para ver tutoriales y en nuestro grupo de whatsapp que subimos tutoriales semanalmente. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!